Bailando con su hermana, muy bien Bailando con su hermana, muy bien Canta la música tuya, que yo cantaré la mía Con amor y con alegría Ríjate mami Ah, ¿tú quieres bailar solo con ella? Ok Canta la música tuya, que yo cantaré la mía No, va a bailar, sigue, la vueltita, la vueltita Ah, está bailando con actitud La cabeza, muévela tú también Ah, la vueltita papi Dale la vueltita tú con la cabecita papi Tiene los frenos Dale, muévela Adiós La vueltita, brilla la vueltita, dale Adiós con la Eh, la vueltita Es que eso es así Está bien ahí, está bien, está bien Ahí baila Eh, eh Ah, le están dando la vuelta completa Y él se está riendo Gracias Natalie Se van a caer Cuidado con la bebé Cuidado con Alan Que viene ahí Cuidado Alan Eh, eh, eh Que yo cantaré Cuidado Ya diste la vuelta Con